A continuación te dejo 5 formas en las que la manga gástrica ayuda a aliviar la resistencia a la insulina. El procedimiento de manga gástrica sin duda ayuda a aliviar la resistencia a la insulina principalmente a través de varios mecanismos. Número 1 y la forma probablemente más importante en la que mejora la resistencia a la insulina es obviamente la pérdida de peso. El mecanismo principal por el cual la cirugía de manga gástrica mejora la resistencia a la insulina es a través de una pérdida de peso significativa. Esta pérdida de peso conduce a una reducción de la grasa corporal que es un importante contribuyente a la resistencia a la insulina. Número 2, una reducción en las adipocitocinas inflamatorias. La cirugía reduce los niveles de las adipocitocinas inflamatorias que son sustancias producidas por células grasas que pueden contribuir a la resistencia a la insulina. Esta reducción ayuda a mejorar la sensibilidad a la insulina. Número 3, cambios en las hormonas intestinales. La cirugía de manga gástrica modifica los niveles de ciertas hormonas intestinales que desempeñan un papel importante en la regulación del metabolismo de la glucosa y la sensibilidad a la insulina. Por ejemplo, la cirugía disminuye los niveles de grelina, esta hormona de la que hemos hablado anteriormente en nuestros videos. Y que es una hormona que estimula el apetito y aumenta, disminuye la grelina y aumenta otras hormonas como lo es la GLP-1, que también ya hemos hablado anteriormente en estos videos. Que ayuda a controlar los niveles de glucosa en sangre y a mejorar la sensibilidad de la insulina. ¿Estás disfrutando del contenido? Si me puedes ayudar con uno de estos aquí abajo, te lo agradecería mucho. Y por qué no darle clic al botón de suscripción ahí abajo, que de esa manera podemos volver a reunirnos en futuros videos. Número 4. La manga gástrica mejora la sensibilidad de la insulina en el tejido graso. Se ha demostrado que la cirugía mejora la sensibilidad de la insulina en el tejido adiposo. Esto está asociado a cambios en la expresión de ciertas proteínas y genes en el tejido graso. Como lo es la cabeolina 1 y el GLUT-4. Que están involucrados en la señalización de la insulina y la captación de la glucosa. Y número 5. Déficit energético. Al reducir el tamaño del estómago de una forma significativa, la cirugía induce un déficit energético persistente. Que esto va a ayudar a reducir el exceso de energía que contribuye a la resistencia a la insulina. Ahí lo tienes. Esos son solo 5 de los mecanismos que contribuyen colectivamente a mejorar la resistencia a la insulina observada después de una cirugía de manga gástrica. Espero que esta información haya sido útil para ti. No olvides darle like y suscribirte al canal. Yo soy el Dr. Guillermo Álvarez de Endovarete.com Donde cambiamos vidas una manga a la vez. Cuídate. Dios te bendiga.